¡Hola! ¡Ah! ¡Primer plano! ¡Primer plano de tu... ¡Summer Chabas! Voy a bailar de High Club Musical Tenemos a Mary con Jenny La presentadora Acá con ustedes A ver acá Fan número 1 De Who's Bad, gente Fan número 1 ¡Numero 2! ¡Primero yo! Yo armé... ¡No, no, no! ¡Comela! No, hoy me dijo... ¡Estás filmando acá, estúpida! Sí, bueno, no importa Hoy me dijo Cami que fuimos las dos Así que cagate Vos lo iniciaste, pero yo también te ayudé ¡Qué mentirosa que eres! No importa, vos dame la ilusión Sí, bueno Dame la ilusión Vos sos la número 2 Acá estáis filmando, ¿verdad? No, no Hablate, hacete algo Bueno, yo voy a... No me dan bola, pero bueno Yo voy a decir que Who's Bad Es una de mis alegrías más grandes en la vida Y no lo estoy diciendo por decirlo Lo digo porque sí Agarré lo lego porque sí lo digo No lo digo por decir para quedar bien Sino que porque es verdad ¿Sí? Who's Bad me hace tan feliz Que no se puede explicar Who's Bad los amo, los amo Van a mi mano Me encantó, estuvo increíble Cada vez le sale mejor Siempre perfecciona los pasos Le pone mucha onda El vestuario increíble Y la remo Y la remo Mensaje 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 Bueno, mensajes por texto Los quiero mucho Cada vez que actúen Me hacen emocionar muchísimo Porque lo hacen muy bien Me encantan Los quiero mucho, mucho, mucho Y los voy a seguir Por mucho tiempo Más Espero que hagan muchas actuaciones Dale, acá las viejas chotas Vení a firmar ¿Lanzaje? Crónica TV Las mamis del grupo Who's Bad TV Estamos muy agradecidas Ya no nos paran las chicas Obvio Listo, ya está ¿Qué más? Yo ya vi Yo no digo que ella Mary, Mary, Mary Ida 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 Después de todo lo que pasó Y bueno, eso Empando vos Me hizo mierda a la seblades Estùpietada ¿A besa? Yo ya hablé Yo ya hablé Alas chicas Ahí va Bueno, para las chicas de Who's Bad Chicos Chicos Porque hay chicos también Bueno, muchas felicitaciones Y un poquito de ruido para ellas ¡Felicitación! ¡Incapó! ¡Era la chica, la chica, la chica! Señoritas Bueno, un saludo grandes a todos los chicos de FUSBAN Y la verdad que es genial esto Buenísimo el show, espectacular 10 puntos Vamos a seguir viniendo a ver Futuras fans, ahora con las remeras ¡Obvio! Falta la remera, falta la remera y ya está ¡A la camiseta! La camiseta, vale La visera, la visera también ¡Bravo! Gracias ¡Felicitaciones! 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 Chicos, espero que estén bien La verdad que lo que hacen me parece excelente Sigan así con todas las pilas ¡Aguante, Juzga! ¡Felicitaciones! 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 ¡Gracias!